Descansó, porque yo veo un veracruz o qué, o sea, y luego la señora linda que se ganó la tele también la vi con una blusa muy cuqui, eso quiere decir que la señora harto doblare, sí o no, o poquitos, más o menos, pero está feliz y es lo que cuenta, yo la veo, en primer lugar yo no juraría que es mamá, a menos que haya tocado el timbre desde muy chiquita, o sea, se ve muy esvelta, muy cuidada, muy moderna, es así como de esas chavas que dicen o sea, me tapo una juguera, me tapo la otra y no me ha caido, ya más entrados a de mayas y dicen, me tapo una jugada, me tapo la otra y o sea, mas que no, pero nada, bueno, ojalá quiere beso, que quiere dígame que se le antoja y que el ayuntamiento pues pueda echar la mano imposible es no, William Leven no está aquí ya la hice sonreír ya vio con quien viene con su bebé si, cuantas bebés tiene hija única preciosa, dile algo a tu mami el 10 de mayo, dile algo hermoso a ver ni aplauso ni nada, es muy ranchera aquí el único ranchero soy que va a estar mal ah no, es que está, no, yo también si traje la MP3 también me vendría pinto de show no es cierto ah bueno, ya les dieron serenata dice la señora señora de rosa, de más ricas no porque está enseñando usted el tirante así muy cuqui crea que no la vi ¿ya le dieron serenata reina o no? ¿y qué más le dieron? cuéntenme lo que no no, nada más no es que se pueda hay niños, ¿ok? bueno, suéltame la cabina de mi DJ esta es una serenata para todas las papitas si ese aplauso es fuerte y bonito la serenata será también para ustedes mi DJ va de mi segundo disco dice así se va a levantar, ¿ok? porque aquí en Veracruz alza voz de bonita ¿qué más le dieron serenata reina o no?